Aquí no más, aquí no más, al sur, aquí no más, al sur, puedes visitar unos viñedos espectaculares donde te hacen un tour, donde puedes probar pijo, donde puedes probar vino, donde te explican las uvas, ¿te interesa? Me interesa demasiado, necesito verlo. Vamos a ver cómo disfrutó entonces el gran Ismael Tazay. En medio de un excepcional viñedo, una vista privilegiada y a sólo 20 minutos de la ciudad de Ica, está el Hotel Viñas Queirol. Pasear por aquí es una experiencia única, un ambiente relajado, lejos del mundanal ruido, lo acogerá desde el primer momento. Y no es todo, también podrá conocer los secretos mejor guardados de sus exquisitos vinos y piscos. El secreto de la familia está aquí. Ah, caramba, mira, vamos a ingresar a un lugar bastante privado y que normalmente no está abierto al público. Ismael, estamos entrando en la cava privada de la familia Queirolo. Es un espacio especial, acá tenemos algunas botellas que están reposando. Qué increíble, impresionante. Están en su descanso, echaditas. Pero antes, el mismo Santiago Queirolo nos da la bienvenida. Parte del atractivo de este lugar está en la impresionante exposición de autos de colección. Muchos de ellos, vehículos que fueron usados por sus antepasados. Y bueno, como eran conservadores, como italianos viejos, guardaban, usaban los carros mucho. Este es un camión del año 12, que se repartían los vinos antiguamente, la viña. Yo ya no los he visto funcionando. Yo los he visto arrumados y guardados y los he puesto en valor. Este era un camión de 1912, marca FIA, que repartían los vinos en todo Lima. Son 33 valiosos autos. Cada uno guarda una fascinante historia. En este iba al colegio. Este es un Ford, ¿no? Una camioneta Ford del año 46, ¿no? Que también era del viejo Santiago, la manejaba él. Este era de mi papá. El troco que estamos viendo aquí. Sí, sí, en esto se ha andado y en esto, en todo esto se ha andado. Desde que tengo esa razón, siempre íbamos a las chacras, íbamos a las camionetas, a los carritos, ¿no? A los niños les gusta mucho, a los adultos también, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a los viñedos, al hotel, para que ustedes puedan conocer y la gente también pueda apreciar, ¿no? A solo unos minutos se puede llegar al mirador. Desde lo alto, las 700 hectáreas de viñedos, aunque no están en época de cosecha, lucen impresionantes. También, uno puede pasear por aquí. En uno de nuestros lotes de quebranta, en un sistema de conducción de estilo parral, aquí podemos ver, por ejemplo, un sistema de riego por goteo, que nos permite darle la cantidad de agua necesaria para la planta, la cantidad de nutrientes que pueda requerir, y esto nos garantiza que el producto se mantenga en estado óptimo, ¿no? Que la uva esté en estado óptimo. Pasamos luego por la planta de elaboración. También pudimos ver los tanques que almacenan el jugo de las uvas y donde se fermentan. Su capacidad es de 25.000 litros por tanque. Las viñas Queirolo seguirían sorprendiéndonos. Amigos de Más Vale Tarde, los invito a pasar a la tienda donde vamos a probar todos nuestros productos. Y vaya que sí fueron todos los productos. Parte del recorrido incluye una cata de vinos y piscos de las líneas Queirolo, Intipalca y Don Santiago. Y vamos a empezar con este Sauvignon Blanc. Cosecha 2020, este Sauvignon Blanc ha ganado media de oro, está bastante premiado desde hace algunos años, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo catamos? Vamos a analizar un poco el vino, ¿no? Entonces, cogemos la copita. Ok. Y obviamente vamos a utilizar los sentidos, ¿sí? Vista, nariz, gusto. Entonces, esta parte es súper personal, totalmente personal, porque lo que yo he leído durante mi vida no va a ser igual a lo que tú vas a leído. Claro. ¿Cierto? La experiencia, los recuerdos. Correcto. Memoria sensorial, ¿no? Como frutas tropicales, de repente maracuyá, ¿no? De repente manzana verde. Y así fuimos catando una por una, descubriendo sabores, detectando olores, aromas expresivos y sabores agradables. Hasta que llegamos al final, al Reserva Cabernet Sauvignon Petit Verdot, cosecha 2019. 2019, este vino de la línea Intipalca ha descansado al menos seis meses en barricas de robo. 90 puntos ha conseguido ese vino. Y en boca tiene más peso. Sí, claro, es un poquito más intenso. Pero hay que darle otro sorbo, ¿no? Claro, 90 puntos no se tomó más, sino más. Tras la cata de vinos y piscos, nos tenían guardado para el final la visita a un ambiente casi secreto de la gran Viña Queirolo. El lugar donde se almacenan los vinos de la familia. Esmael, estamos entrando en la cava privada de la familia Queirolo. Es un espacio especial. Acá tenemos algunas botellas que están reposando. ¡Qué increíble, impresionante! Están en su descanso, echaditas. Y son, digamos, especiales de la familia. Sí, son algunas colecciones especiales que la familia está dejando un reposo extra en la botella. Algo que siempre me he preguntado, Eduardo, es por qué las botellas tienen que permanecer así, echadas. Es básicamente para que el vino siempre esté en contacto con el corcho. Si el corcho se seca, se puede cuartear y eso va a permitir que el aire entre y al final oxide el vino. Y eso es lo que termina estropeando la mayoría de los vinos. Piscinas para grandes y chicos, cancha de tenis, espectaculares espacios al aire libre. Una excelente atención e inigualable contacto con la naturaleza. Todo eso, sumado a los mejores vinos y piscos, lo esperan por aquí, en el Hotel Viña Queirolo. Oye, espectacular, un aplauso. ¡Interestante! Oye, Ismael terminó como las botellas, echado. Casó todo. Todo, se tomó. No, muchas gracias por la invitación a los amigos de Queirolo.